otra vez estamos una vez más en una emisión de triángulo abierto para que por supuesto para darle un vistazo a todo lo que ha sucedido en la paloma cubana durante la semana pero antes como siempre vamos a saludar a todas las personas que nos escribieron en nuestra emisión anterior y nos dejaron su recadito por acá vamos a estar saludando al team clima vamos a estar saludando también a julio césar aguilar a tim aliver de san jose mayabeque y a vicente de santa clara que siempre son muy activos aquí en nuestras emisiones de triángulo abierto pasemos a nuestro programa entonces comenzamos esta emisión número 13 dando la bienvenida a las sociedades de guantánamo de santa fe y de mariana o tres sociedades que se nos integran a nuestro proyecto aquí en triángulo abierto y que desde aquí vamos a ver las informaciones acerca de cómo terminó la primera vuelta de santa fe la de marianao y vamos a ver cómo está marchando la competencia en el punto más este de nuestro país allá en guantánamo si te gusta nuestro programa triángulo abierto si te gusta nuestro canal pala palomas recuerda siempre dejar tu like en cada uno de nuestros vídeos dejar un comentario siempre déjanos tu opinión que nos gusta leer y responder por supuesto además suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho si nos estás viendo por primera vez y si no perteneces a la membresía y quieres ayudarnos a realizar nuestro contenido pues por ahí está el botón unirme te puedes unir y por sólo 4.99 al mes vas a ser parte de cada uno de nuestros vídeos además presentarles el patrocinador oficial de nuestro canal pala paloma cuestas air conditioning and heating don't let your AC problems drive you to the boiling point in the Florida heat at Cuesta's air conditioning and heating our certified technicians are just one phone call away and ready to assist you 24 7 call now for immediate service at a competitive price from homes to businesses we use the latest diagnostic tools to identify the issue and get your AC unit or system back in action right away el teléfono es 77 72 249 00 85 con un servicio de 24 horas no hay problema que tenga con su calefacción o con su aire acondicionado que se le pueda escapar así que sólo llamando levantando el teléfono y llamando a este número pues podrá atender cualquier problema que tenga en el área de port san lucy y desde júpiter hasta sebastián es todo el área que abarca cuestas air conditioning and heating nuestro patrocinador oficial del canal y sin más vamos a pasar a los números de esta semana donde hay un candidato especial para nuestro premio pala paloma recuerden que hablamos hace unos capítulos acerca de eso hablábamos de que entregamos el premio al palomo que más capturas haya realizado en plena competencia y tuvimos algo muy especial que sucedió en la sociedad de mantilla con uno de sus asociados así que estén pendientes de los números que vamos a mostrarles ahora para que se enteren de la noticia pasando a ver la sociedad del cdpr que competía esta semana daniel y osbel con su palomo el santanilla en la categoría libre que terminó con 509.54 también lo hacía david esta semana en el cdpr con su pichón el maníaco que terminó con 458.02 puntos otro de los que competía esta semana era robertico 1580 que lo hizo con su palomo el lindo en la categoría libre cerrando con 473.20 pasando a ver las tablas generales vemos que en la categoría de pichón se mantiene el coletudo david en la primera posición el mago de alejandro en la segunda garabato de roberto sáenz en la tercera el coletudo de hilbert en la cuarta y el loquito de analdi pacheche en la quinta así que termina sin cambios esta tabla en la categoría de hembra se mantiene todo igual la brasileña en primer lugar la más viral en el segundo la simpática de alejandro en el tercero acuarela de rigo en el cuarto y la cacha de david en el quinto lugar ah 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 la categoría libre si muestra algunos cambios incluyendo en la lista del santanilla de daniel y josbel que se coloca en la cuarta posición con 509.54 seguido del lindo de robertico 1580 con 473.20 para rellenar la cuarta y la quinta posición la categoría de adultos no presenta ningún cambio en el primer lugar se ve el jimagua de roberto sáenz en el segundo el feo de jimagua el cachorro de jimagua el fantasma de david y el desaparecido de gilbert en la quinta posición pasamos a ver entonces la sociedad de mantilla de la cual tenemos información de las últimas dos semanas david que compitió con su hembra a la cacha el adulto el fantasma y el pichón El Dichoso, cerrando con 249.37, 587 y 562.32 respectivamente. Otro que compitió fue Edel con su pichón TK8, terminando con 446.04, el adulto El Prezi con 491.48 y el pichón Sisú con 377.09. Adrián lo hacía con el adulto El Largo, que sí, la puntuación que ven ahí es la correcta, 2014.36 puntos, un palomo que tiró y capturó dos palomas en plena competencia a la vista de los jueces. Alvarito competía también con su pichón Álvaro, que terminó con 607.32 y la hembra pelotica traviesa que termina con 567.25. El Zurdo, que participa con el adulto El Nene, cerrando con 416.07 y la hembra la más viral con 444.48. El Guille clasificaba dos palomos en la sociedad de mantilla, uno un pichón Ali Azul Junior, se llama, 356.37 y el pichón El Cole tuvo con 408.37. Serguéi del Mónaco clasificaba dos palomos, un pichón El Caballero de París 350.58 y un adulto luz brillante 676.48. Miguel, por su parte, clasificaba a un adulto llamado El Willy, que cerró con 373.33. Pasando a las tablas generales de mantilla, vamos a ver varios cambios. En la categoría de hembra se coloca en primer lugar la paloma de Alvarito, pelotica traviesa con 567.25. La más viral del Zurdo ocupa la segunda posición con 444.48. Le siguen luego la Prosti de Oscar, la Koki de Yandy y la Ceniza de Roli. En la categoría de pichón, Álvaro de Alvarito se coloca en la primera posición con 607.32. El dichoso de David con 562.32 se coloca en la segunda. El muela de Yasmani se mantiene en la tercera posición, el apretado de Dariel en la cuarta y el sucio de Yandy en la quinta posición. En la categoría de adultos vemos que el larguito de Adrián ocupa la primera posición y de largo realmente. Con esa puntuación de 2014.36 va a ser bien difícil, aunque aquí no hay nada escrito hasta que se termine la competencia. El cabo de Agustín está en segundo lugar, Luz Brillante en tercero, el gordo de Dariel en la cuarta posición y el fantasma de David en la quinta posición. Pasamos entonces a la competencia de arroyo en la cual participaba Luis esta semana clasificando un juvenil y una hembra, Baracutei, el juvenil con 516.40 y la hembra La Picadora, 243.15. También competía Michael Javier con dos juveniles y una hembra, el bobo que cerró con 363.01, el serio que cerró con 490.13 y la cava que termina con 293.35. Juniel que también clasificaba a su hembra a la desquiciada con 391 puntos. Juniel que también clasificaba a su hembra a la desquiciada con 391 puntos. Y Yasmán y el cebolla que clasificaban un palomo en cada categoría, el adulto el puntiazul que cerró con 495.57, el juvenil, alambrito dulce con 354.18 y la hembra a la monja con 254.53. Pasando a las tablas generales vemos en la categoría de hembras que se mantiene la fina de Lionel Pony en el primer lugar, Blancanieves de Cejito en el segundo, Pelotica Traviesa de Álvaro en el tercero, La Titi de Zeppelin en cuarto y la cava de Michael y Javier secuela en la quinta posición con 293.35. En la categoría juvenil Coppelia de Cejito en el primer lugar, el loquito de Pachecha en la segunda posición, el azul de Zeppelin en la tercera, bola de nieve de Gavilán en el cuarto lugar y el coletudo de David en la quinta posición. En la tabla de adultos se mantiene el corto de Leonardo en la punta, el blanco de Memo en la segunda posición, Volto 5 de Hilbert en la tercera, el desaparecido de Hilbert en la cuarta y Pegolín de Gavilán en la quinta posición. Pasamos al CFPS que termina su primera vuelta y vamos a ver los últimos dos competidores de esta primera vuelta, Osniel de Diezmero con su adulto de Lumado cierra con 700.18 puntos y con un pichón azul cabo que terminó con 431.83. También competía el booty con su pichón el matancero 737.83 puntos y la hembra la canela 280.75. La categoría de hembras en el CFPS se mantiene la buchi roja de Yuzdel en primer lugar, la avispa de Ravelo en segundo, la diabla de Asiel en tercero, la pinta de Yuzdel en el cuarto lugar y la guija de Eric en el quinto. En la categoría de pichón, 7 rayos de Roberto Sainz en el primer lugar, Garabato de Roberto Sainz en el segundo, el azul de Roli en el tercer lugar, el X5 del chino en la cuarta posición y el ácido de Pedrito en la quinta posición. En la categoría de adultos se mantiene McQueen de Andy en la primera posición, el gordo de Leyel en la segunda, el azul del negro en la tercera, el fucha de Maracha en el cuarto y el gabilancito de Asiel en el quinto lugar. Pasamos a ver la sociedad de Alamar que esta semana competía solamente Carbonell, lo hacía con un adulto y un palomito que participa en la libre, el cojito, el adulto cierra con 488.58 y el sucio con 749.43. Pasando a las tablas generales vemos en la categoría de hembras la inocente de Raidel en primer lugar con 591.36 y la churrosa del Dennis con 509.72. En la categoría de pichón, el largo de Yosuan con 1212.75, el ferrarito del chispa con 783.14, Usain Bolt de Raidel con 734.65, B1 de Yacel con 615.19 en la cuarta posición y Yosuan en la quinta posición con su palomo Manolo con 547.17. La categoría de adulto, el sucio de Carbonell en la primera posición con 749.43 ocupa la primera plaza esta semana, en la segunda el Chiqui de Misraíl con 667.28, el bodeguero del chispa, en la tercera el mellizo de Hansel y el cojito de Carbonell en la cuarta posición con 488.85. Pasamos entonces a ver la Sociedad del Cerro que empezaba su segunda vuelta esta semana con Damián con la hembrita por poquito que hizo una puntuación de 252.56. Albertico Abreu competía su segunda vuelta con el adulto, el terrible Austin, 410.42 cerró ese palomo, el adulto quien sabe con 328.40, el pichón la reserva con 445.09 y la hembra la picona con 589.94. Arturo Corbas que se mantuvo en competencia con su pichón el lincito que cerró esta semana con 447.19. Agustín que participa por la libre con el cortico que cerró con 615.16. Carlos Alberto que competía con el andariego, el andariego que cerró con 411.84. El negro que también competía lo hacía con su pichón Cenizo Cabo y cerraba con una puntuación de 449 puntos. Julio César participando con su hembra Nice que alcanzó los 653.48 puntos. Y Lazaro competía también con otra hembra la muñeca con 514.60. Y Lazaro competía también con otra hembra la muñeca con 514.60. Pasando entonces a las tablas generales del cerro queremos especificar que cuando vean dos asteriscos en alguno de los competidores representados en las tablas significa que no ha hecho su segunda vuelta. Aquí vemos entonces que ocupa el primer lugar de las hembras Nice de Julio César, la picona de Albertico en segundo lugar, la muñeca de Lazaro en el tercero, por poquito de Damián en la cuarta posición y bueno la diabla se mantiene en la quinta posición tiene que competir su segunda vuelta. En la categoría de pichones vemos que ocupa la primera posición el Ronco de Ianoisi con una sumatoria de 1.747 en las dos vueltas, la reserva de Albertico con 1.143.92 ocupa la segunda posición, el Cenizo Cabo del Negro 934.23, el Lincito de Arturo Corvas con 907.27 y en la quinta posición el Colis Recto de Daryl que todavía no ha competido su segunda vuelta. En la categoría libre vamos a ver que el Cortico de Agustín está en la primera posición con 1.187.29, el Andariego de Carlos Alberto ocupa la segunda posición con 962.23 y los Palomos siguientes con los asteriscos recuerden que no han hecho su segunda vuelta, el Torito de Adrián ocupa la tercera posición, el Boni de Adrián también y el Triángulo de Michel en la quinta posición. En la categoría de adultos el Terrible Austin de Albertico con 1.428.42 ocupa la primera posición, la figura de Pititi que no ha hecho su segunda vuelta está en la segunda posición, el Biselado de Leyer en la tercera posición igual sin hacer la segunda vuelta, el Gordo de Leyer también en la cuarta posición y quien sabe de Albertico que ya hizo su segunda vuelta ocupa la quinta posición con 686.62 y en este capítulo se nos incorporan la sociedad de Marianao que nos mostraban su información en la categoría libre de la tabla general como va quedando las cinco primeras posiciones, el Suave del Mani con 472.05, el Samurai del Néstor y el Kiki con 419.32, tres Pistones de Mohamed con 406.21, el Faraón de Darién con 364.92 y el Cabo de Juan Carlos con 351.3 ocupa la quinta posición. Marianao que compite con estas dos categorías, la categoría libre y la categoría de hembras, en el caso de la categoría de hembras vemos la perversa de Andy y Kenny con 363.72, la ova de Ernesto y el Kiki con 237.58 y la pinta de Eric con 209.46. También se nos integra la sociedad de Santa Fe que compartía con nosotros cómo van sus tablas generales. En la categoría de hembras, la diosa del Mani con 635.04, la sintumbare del bolo con 572.51, la susita de Carlos Alonso con 519.10, la chiquitica de Jorgito Calle 13 y la nena de Edward con 390.63. En la categoría de pichones, el merma del bolo, en primera posición con 888.60, el Gabi de Edward con 538.88, el Chulo también de Edward con 526.57, Espartaco de Team Los Troianos con 523.49 en la cuarta posición y Slifer de Manuel con 506.75 ocupa la quinta posición. En la categoría de adultos, el suave del Mani con 1230.09 ocupa la primera posición, Robocop de Ronald y Harold en la segunda posición con 1105.75, el Samurai del Mani con 974.22, el pescado de Edward con 793.71 en la cuarta posición y el Coyote de Ronald y Harold en la quinta posición con 717.51. Pasamos a ver la sociedad de la lira mantilla que competía con Michel que participaba esta semana con un macho Constantino 417.59 y otro macho llamado Mijail 324.26. También competía Wilma y lo hacía con una hembra a la tora alcanzando una puntuación de 183. Las tablas generales de la lira mantilla mantienen a Yareles del Gordo en primera posición con 315.45, la descalificada de Casper en segunda posición, la mocha de Henry Damayante de Manolo en la cuarta posición y la viuda negra de Manolo en la quinta posición. En la categoría de machos el puntiverde de Zeppelin anda en primer lugar con 742.34, el Canelo de Mijail en la segunda, el Chinito de Henry en la tercera, Constantino de Michel que se cuela en la cuarta posición con 417.59 y el empedrado de Adiel en la quinta posición. Pasamos a ver entonces la competencia en la sociedad de Santi Espiritu con Andy, Andy que competía con un adulto Lali Rojo cerrando con 371 puntos y un pichón Prieto Aliblanco con 359.80. Julián de Team Pelirrata lo hacía con un adulto llamado Elbeta 616.74 y con otro adulto Junielito 566.09. También competía Alai con un adulto Elba 737.23, una hembra Mulan 406.97 y un pichón El Loco Braga con 565.83. La tabla general entonces de la categoría de hembras queda de la siguiente manera Mulan de Alai en primer lugar con 406.97, La Enana de Rey en segundo lugar con 253.84 y La Princesa de Panamá con 231.90. En la categoría de pichones El Travesti de Ayan con 954.40, El Loco Braga de Alai con 565.83, El Chinito de Jorge Luis, El Gadafito de Team Aliblanco en la cuarta posición y El Moteado de Omar en la quinta posición. En la categoría de adultos El Guada de Alain con 737.23, El Cariazul de Panamá con 725.69, El Beta de Julián con 616.74, El Rojo de Ibaini y El Moteado de Geraldo en la quinta posición. Pasamos a ver también los números de la sociedad de Guantánamo que se nos incluye esta semana en nuestra lista de sociedades aquí en el noticiero de Triángulo Abierto. competía bárbaro con una hembra, la Tukiti, con 1.228.81. Israel que competí lo hacía con un macho del último 373.66. también competía Fabián con el Duraco 378.24. José que competí lo hacía con un macho voltio 405.45. Leonel competía con su palomo macho del Charly 382.82. Richard que también competía con el Biselado cerrando con una puntuación de 355.92. Víctor que competía con su palomo el Sucio alcanzando una puntuación de 717.78. Pasando a las tablas generales vemos que la única hembra que compitió en la sociedad de Guantánamo es la Tukiti de Bárbaro alcanzando una puntuación de 1.228.81. En la categoría de Machos vemos el Sucio de Víctor en la primera posición con 717.78. Voltio de José con 405.45 en la segunda posición. Charly de Leonel en la tercera posición con 382.82. El Duraco de Fabián con 378.24. Y el último de Israel con 373.66 en la última posición respectivamente. Nos despedimos en esta emisión número 13 de nuestro programa Triángulo Abierto aquí en su canal Pala Palomas. Por supuesto recordándole siempre dejar su like, dejar su comentario por acá. Y si quiere que le saludemos la semana que viene recuerde dejar un comentario con una camarita. Además suscríbase a nuestro canal y si no se ha unido a nuestra membresía por solo 4.99 puede ser parte de cada uno de los videos que realicemos aquí en nuestro canal. Además les recomendamos que vean los últimos dos vivos, las últimas dos transmisiones en vivo que hicimos. Una acerca de la selección y la otra acerca del palomo de raza y que le puede aportar al palomo cubano. Me parecen dos materiales bien especiales que les podemos recomendar desde acá, desde Triángulo Abierto. Y sin más entonces nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.